Estamos preparando, hemos vuelto a los entrenamientos, preparando en la parte físico-técnica, trabajando con cada una de ellas. Previo a eso también estamos haciendo el control de la talla, el peso, para ver en qué estado están o en qué estado se encuentran, para poder evaluarlas y poderles trabajar, hacerles los diferentes trabajos específicos que hay que realizarles a cada una de ellas. Es un campeonato muy importante, donde no dejamos nosotros de trabajar, estamos trabajando en la parte física, donde nos va a favorecer de mucho, y también lo físico, lo técnico y lo psicológico. Gracias a Dios tenemos la nueva oportunidad de volver otra vez a dirigir un campeonato de esa naturaleza, contentos por todo lo que nos ha sucedido, y ya con la experiencia que tenemos, que fuimos la primera vez, ahora tenemos que agarrar y prever las condiciones que nos favorezcan y que nos sean más favorables, sabiendo de la magnitud del campeonato que ya hemos ido a realizar. Hay un ambiente muy bonito, donde todas están motivadas, tanto por lograr el objetivo que fue clasificar, salir campeona, pues entonces ahora ya estamos mucho más motivados y están trabajando, dando de todo en sí para poder llegar en buena forma.